Es Comanayagua por tradición un escenario. El dramaturgo pone vida tal y como la siente, unido a la interpretación de los artistas que en cada personaje defienden un territorio que por años escogió el arte para acompañar cada proceso en el municipio. Estar cerca de las comunidades, al hecho de escuchar a la gente, de estar cerca de sus problemas. Y esto lo hicimos, por ejemplo, aquí en la comunidad colindante, que es la comunidad del Jovero Justo, los vecinos pudieron disfrutar de nuestro arte sin imposición en ningún momento de nada, sino a partir de un diálogo que sostenemos con la comunidad. Que eso es lo que ha caracterizado el teatro de los elementos desde su fundación, un diálogo permanente con la comunidad. Y a partir de ese diálogo, entonces, de ahí nacen nuestras propuestas artísticas. No pocos defensores del arte tiene la municipalidad. Las sutiles tardes de Comanayagua van al escenario que con elegancia las llevan quienes, a pesar de las circunstancias, defienden y de buena manera la identidad de un territorio rico por su belleza, tradición y cultura, esa que es y será la máxima expresión. Fueron muchos obstáculos los que se nos aparecieron del camino y creo que los elementos tuvimos la suerte de poder accionar. De alguna manera hay actores en Cuba que no pudieron hacer nada. Con la mirada que hemos logrado a partir de estos dos años de padecer y de ver qué va a suceder, me considero un promotor en el sentido amplio de la palabra, no solo de lo que hago yo, sino de lo que hacen los demás. El arte, como dije antes, debe acompañar, debe magnificar esos procesos que nos hemos propuesto en colectivo. No es una cuestión de que los políticos vayan por un lado y los artistas vayamos por el otro y los obreros por el otro. Se trata exactamente de hacer un discurso común y ese discurso común le toca al arte encabezarlo, le toca al arte dimensionarlo, le toca a los artistas hacer vibrar las fibras más sensibles de los seres humanos que acompañan este proceso para fomentar un país que puede ser la maravilla, puede ser, yo soy un eufemista, pudiera ser el mejor país del mundo. Espectáculos sin desperdicios, vicios desintoxicados, arte en resumen tiene este pueblo que por genética lleva la cultura en lo más naturalizado de su identidad. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticur.